¿Quién va a ayudar ante el riesgo abrumador y el misterio en cualquier lugar? ¿Quién a tu lado irá y es tu apoyo salvador cuando a la aventura vas? Amigos que contigo están Con Juegos Misterios tienes su opción Con Juegos Misterios tienes su opción El mundo de Craig Cuando es hora de dormir Yo sé que solo no voy a estar Mañana en el barro yo los veré ¡Tal como lo dibujé!